¡Suscríbete al canal! La fui a meter, hurgué en cada uno de los bolsillos, nada, horror. ¿Dónde la habría perdido? O mejor, ¿de veras la perdí? Pero... Gente, les voy a explicar algo que me parece totalmente necesario. Estoy editando en este momento el programa que ustedes están viendo en este momento. ¿De qué se trata? Resulta que nosotros estábamos leyendo un cuento, repasando un cuento completo, y en un momento determinado, cuando yo le digo tengo una idea, lo van a ver ahora, tengo una idea, se me ocurrió que tranquilamente el comienzo del cuento estaba bastante después que el cuento había empezado. Así fue. Hicimos todo el trabajo y después arrancamos con la parte de estilo. No se lo pierdan porque es una manera de mostrar cómo un cuento que tiene todo un preámbulo informativo, lo habíamos trabajado incluso estilísticamente con el autor, pero en una segunda lectura yo me di cuenta de eso. Todo un prólogo bien, pero bien, todo un preámbulo bien informativo hasta que dice, no tengo la billetera, tenés la tarjeta de crédito. Me pareció que ese era el comienzo verdadero del cuento y así fue, al autor le encantó. Vean eso, vean todo ese proceso, yo les puse el, digamos, cuatro minutos después y después el cuatro minutos antes para ver cómo era la versión original. Y después se lo fuman entero porque tiene mucho material muy jugoso de correcciones que les van a venir bien a todos. Así que quédense, empezamos con el video, ya mismo. Tengo una idea. Fíjense esto. Aprovechando con esta invitada, giró discretamente para sonarse la ley y le susurró a mi esposa. No trajiste la tarjeta de crédito, ¿verdad? No encontro billetera. ¡Ay Dios! Susurró mi esposa y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. ¿Qué sucede? Dijo Lisboa, volvéndose hacia nosotros. Yo pregunto, ¿esto no es un comienzo mucho más enérgico que todo el prólogo de cómo era esta mujer y todo? ¿O hace falta? ¿Ustedes qué les parecen? Al momento de pagar, no encontré mi billetera. ¿Dónde la fui a meter? ¿Hurgué en cada uno de los bolsillos? Nada, horror. ¿Dónde la habría perdido? O mejor, ¿de veras la perdí? Pero me horrorizaba menos el hecho de no encontrar la billetera que el no poder pagar la cuenta de la cena. Mi esposa y yo habíamos invitado a Lis, nuestra antigua benefactora de Londres, a cenar nada menos que en el Murano, quizás el mejor restaurante italiano del país. El motivo, agradecerle por su ayuda durante todos esos años de extrema estrechez que sufrimos en Inglaterra, hace tiempos, años de desempleo, de vivienda completamente subvencionada por el Estado, años de privaciones, de vida simple y pedestre. Y también de tiernos hijos, Lis vivía en la zona de Arlescourt, en un amplio apartamento en un edificio de fachada de ladrillo, estilo eduardiano. A sus cincuenta y pico de años, vivía sola, pero la soledad no parecía molestarla, le bastaban sus rutinas, su enorme colección de libros y de discos de música clásica, su teléfono y su whisky al final del día. Graduada en Oxford, viajera empedernida y mujer de mundo, destacaba por su inteligente sofisticación, buena escuchadora y buena conversadora, sus frases habladas rezumaban una sintaxis casi literaria, precisa, económica. Le huía a la extravagancia, en la simplicidad de su apartamento, contra las paredes blancas y alfombras blancas, contrastaban unas pocas piezas de arte africano, recogidas durante sus múltiples viajes. Un ejemplo de limpio minimalismo. Ella misma era un ejemplo de minimalismo, de pelo corto y sencillo, no usaba maquillaje, ni vestía ropa llamativa ni de moda. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo vivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Lores, venía a visitarnos en nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades. Nos invitaba a cenar a menudo. A veces nos permitía pasar la noche en su ara de huéspedes. Una vez, cuando se fue a vivir en Sudáfrica, nos dejó su apartamento entero por varios meses. No tuvo hijos. Fue quizá por eso, y por la profunda y antigua amistad que tuvo con mi suegra, que le llamaba a mi esposa como si fuera su propia hija. Habíamos cenado osobuco, vitello tolato, pargo al carbón, tiramisú, champán, vinos italianos dañejos. Esa noche no escatimamos nada. Qué gusto verla disfrutar cada uno de los platos y bebidas, y de la conversación. Y también, qué orgullosa ver que las cosas habían mejorado para mi familia, mi esposa y yo vivíamos ahora en casa propia, con empleo, coche, con nuestros hijos en la universidad. Ahora podíamos ofrecerle este gesto de agradecimiento, tan apropiado, a nuestra mecenas Liz. Y qué vergüenza no poder pagar. ¿Qué va a pensar ella? Va a tener que sacar su tarjeta, como en los viejos tiempos. Aprovechando que nuestra invitada giró discretamente para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa. ¿No trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro mi billetera ahí. Dios susurró mi esposa, y se puso a hurgar, ella misma, en mis bolsillos. ¿Qué sucede? Dijo Liz, volviéndose hacia nosotros. N-N-Nada, Liz le dije, como un estúpido. No se preocupe. Se quedó mirándome. Quería morirme. Sentí que me bajaba por la sien una gota de sudor, y más sudor en la espalda. Liz, que no era tonta, le dio una mirada a mi mano que ceñía el papel de la cuenta, luego me miró a los ojos, ella sabía lo que estaba pasando. Mi esposa frunció la frente y se puso a llorar. ¿Por qué está esto subrayado? No recuerdo. Tal vez fue un error. Tengo una idea. Fíjense esto, ¿eh? Aprovechando que nuestra invitada giró discretamente para sonarse la nariz, le susurré a mi esposa. O sea, no trajiste la tarjeta de crédito, ¿verdad? No encontro billetera. ¡Ay Dios! Susurró mi esposa y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. ¿Qué sucede? Dijo Liz, volviéndose hacia nosotros. Yo pregunto, ¿esto no es un comienzo mucho más enérgico que todo el prólogo de cómo era esta mujer y todo? ¿O hace falta? ¿Ustedes qué les parece? Yo pienso que el verdadero comienzo del cuento es este. Y lo que hay que hacer, en realidad, con lo anterior, es ver qué sirve de aquello. Por ejemplo, dos cosas que son muy importantes. El tema de dónde están, porque esto tranquilamente puede estar en un parque de diversiones, ¿ven? Fíjense. Aprovechando que nuestra invitada giró discretamente para sonarse la nariz, le susurré a mi esposa. ¿No trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro mi billetera. ¡Ay Dios! Entonces, acá, como dijo Cristian ahí, se pueden agregar elementos de arriba. Fíjense. Entonces, ya tenés un elemento que es importante. ¿Ven? Aprovechando que esta invitada, nuestra benefactora, durante años, por mejor decirlo, giró discretamente para sonarse la nariz, le susurré a mi esposa. ¿No trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera. Mira, ay Dios, susurró mi esposa. Bueno, acá tenemos el caso de hoy estábamos viendo con Ana Luz el tema de... Bueno, Ana siempre dijo. Y el caso es que susurró es una palabra muy precisa para acá. ¿Por qué? Porque ella lo está diciendo en voz baja para que la otra ni se entere. Exacto. Estas pasas no hacen falta. Exacto. Estaban en Londres, ¿no? La verdad es que podría estar en Estados Unidos en otra parte. Porque lo importante es la primera parte cuando el narrador y su familia eran pobres en Londres. Después, cuando ya no son pobres, la invitan. Puede estar en Estados Unidos, en cualquier lugar. Perfecto. Bueno, un elegante restaurante. Ya está. Y decime una cosa, rondoleto, andás por ahí. Dos elementos de acá que se van. ¿Cuál te parece que son? Si no me pregunto. Exacto. Incluso hasta lo dice como más neutro, ¿ven? Bueno, ahora imaginen que el cuento empieza acá y llegamos recién al cuento. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora, durante años, por mejor decirlo, giró discretamente para sonarse de la nariz. Giró en su silla. Sí. Bueno, y acá, Ana Luz, hay una palabra que tranquilamente se puede ir. ¿Cuál es? Discret. Exactamente. Discretamente. Bueno, y ahora vamos a hacer un truco que demostré a Ana Luz hoy. Vamos a marcar los verbos. ¿De acuerdo? Aprovechando. Decirlo. Digámoslo en infinitivo. Aprovechar. Decir. Girar. Sonar. Susurrar. Traer. Encontrar. Ay, ay, ay. Susurrar. ¿Ven? Yo prefiero este y no el segundo. ¿Ven? Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora, durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa. ¿No trajiste la tarjeta de crédito? ¿Verdad? No encuentro la billetera. Ay, Dios dijo en voz, baja mi esposa, y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. Bueno, ahora, otro truco que hoy vimos con Liz, con Liz, con Ana Luz. Vamos a ir marcando los sustantivos, ¿eh? Esta la vamos a hacer con Gonzalo Alarcón, ¿ok? Invitada, benefactora, T. Años. Bien. Silla, nariz, esposa, tarjeta, billetera, esposa, le falta un sustantivo propio. Ah, Dios, Dios. Esposa. ¿Y entonces? Bolsillos. Esposa, repito. ¡Ah! Hoy jugamos un juego con luz impresionante. El gorila invisible, impresionante. Lo voy a poner en una de las columnas nuevas, ¿sí? Que la verdad que es fascinante. Muy bueno. Sí, sí. Y te muestra, digamos, por qué funciona esto, ¿ves? Entonces, lo primero, mi esposa puede andar bien, ¿ves? Ya hay varios, mi esposa, por acá. Entonces, ¡ay, Dios! Dijo en voz baja, mandale una amiga tuya acá, Diego Luis Uriaga. Ah, el nombre, dijo... Clara. Clara. O no, Clara puede ser confundible, ¿no? Bueno, como yéscula, no. Dijo Renata. Bien. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora, durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa, ¿no trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera. ¡Ay! Dios dijo en voz baja, Renata, y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. ¿Qué sucede? Dijo Liz, volviéndose... Y ahora, acá, lo que decía Cristian, que tenemos acá. Una explicación brevísima que vamos a sacar desde acá. ¿Me explico? Entonces, fíjense que esto que está acá, al momento de pagar, no encontré mi billetera, dónde lo fui a meter, volví en cada uno, no decía nada, es lo que acaba de pasar, pero puesto en acción. No tanto la información que da el lector, sino el autor, mejor dicho, el narrador, sino en un brevísimo intercambio entre los dos personajes que se ven en figurillas, ¿no es cierto? Ahora, no es una mujer cualquiera, es una benefactora. Esto es lo importante. ¿Qué pasa siempre que encontramos el verdadero comienzo del cuento? Hay elementos que ya están dichos, como este, por ejemplo, ¿ves? Todo lo que tiene que ver con el que no encuentro la tarjeta de crédito y que busco, ¿ves? Que ya lo vimos arriba. Pero hay otros que no están, entonces conviene no eliminarlo inmediatamente, sino utilizarlo. Ahora damos una repasada por acá. Esta es otra que puede servir. En suma, la tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito. No sé, ¿viste la verdad? Hay que rajarle a los catálogos de muebles, a los catálogos de comida. ¿Cuál cartera tenía Cristina que 30 mil dólares es Louis Vuitton? Ahí te da el nivel socioeconómico del personaje. Luis, creo que se va por ahí, ¿no? De reconocida marca. Estas diarias no pueden ponerlo, pero bueno. Acá está, mirá. Acá lo tenemos. Sí. con este pincelito pintamos todo igualito. ¡Gol! 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 Creo que platino es más alto que gold. Te voy a explicar una cosa. Black, esa es la que tengo yo. Ahora que soy jubilado. Te cuento una cosa. Cuando uno tiene un personaje con mucha guita o con poca guita o muy tarado o muy inteligente, no hay que exagerar, no caer en la caricatura. ¿Me explico? Sí, para que sea verosímil, ¿no? Efectivamente, esa es la palabra. Y le voy a decir un secreto. Mario Vargasosa dijo una vez y estoy completamente de acuerdo, todos los recursos de estilo que utiliza un escritor están en función de la verosimilitud. Todos. Porque hasta una coma mal puesta te desverosimiliza todo. Así que el tema de las marcas es fundamental. ¿Por qué? Porque vos simplemente con la posesión de un objeto estás indicando el nivel de poder adquisitivo socioeconómico del personaje. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como siempre vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, de norte a sur y de este a este. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa, ¿no trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera. No encuentro la billetera. Ay, Dios dijo en voz baja Renata y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo vivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta función, sobrevivimos, ahí ya se muestra que los tipos estaban corriendo la coneja. Sí. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo sobrevivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Lores, venía a visitarnos en nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades. Nos invitaba a cenar a menudo. A veces nos permitía pasar la noche en su ala de huéspedes. Una vez, cuando se fue a vivir en Sudáfrica, nos dejó su apartamento entero por varios meses. En suma, era una vergüenza no poder pagar que iba a pensar Liz y me la imaginé sacando de la Louis Vuitton su American Express Gold como en los viejos tiempos. ¿Qué sucede? Dijo Liz. Bueno, opiniones muchachos. ¿Qué les parece? Yo creo que en algún momento hay que poner que el narrador y su familia estaban en mejor situación económica. Por eso se permitieron invitarla a un restaurante fino. Vamos. ¿Lo buscamos acá arriba? Sí. Vamos a arreglar de acá a ver qué elementos pueden llegar a servirnos. Recuerden que esto ahora para nosotros es como la cantera de acá de Mar del Plata. Vamos a sacar piedras. Marcelo. Señor. Ahí donde dice yo hice un comentario donde dice cuando empieza otra vez aprovechando se me ocurre poner aprovechando que Liz nuestra invitada ya de una vez indicando que era Liz no. Para que la explicación abajo ya no, no lo uses el epíteto ahí porque el lector se va a enterar después y es lo único que decir Marcelo vio como no mi su esposa entraba en la casa después nos enteramos que es la esposa ¿me explico? Ok Bueno, vamos a ver qué nos sirve para seguir componiendo el nuevo comienzo del relato Al momento de pagar no encontré mi billetera ¿dónde la fui a meter? ¿curgué en cada uno de los bolsillos? Nada horror ¿dónde la habría perdido? O mejor ¿de veras la perdí? Pero me horrorizaba menos el hecho de no encontrar la billetera que no poder pagar la cuenta de la cena mi esposa y yo habíamos invitado a Liz nuestra antigua benefactora de Londres a cenar nada menos que en el Murano quizás el mejor restaurante italiano del país el motivo agradecerle por su ayuda durante todos esos años de extrema estrechez que sufrimos en Inglaterra hace tiempos años de desempleo de vivienda completamente subvencionada por el Estado años de privaciones de vida simple y pedestre y también de tiernos hijos Liz vivía en la zona de Arles Court en un amplio apartamento en un edificio de fachada de ladrillo estilo eduardiano a sus cincuenta y pico de años vivía sola pero la soledad no parecía molestarla le bastaban sus rutinas su enorme colección de libros y de discos de música clásica su teléfono y su whisky al final del día graduada en Oxford viajera empedernida y mujer de mundo destacaba por su inteligente sofisticación buena escuchadora y buena conversadora sus frases habladas rezumaban una sintaxis casi literaria precisa económica le huía a la extravagancia en la simplicidad de su apartamento contra las paredes blancas y alfombras blancas contrastaban unas pocas piezas de arte africano recogidas durante sus múltiples viajes un ejemplo de limpio minimalismo ella misma era un ejemplo de minimalismo de pelo corto y sencillo no usaba maquillaje ni vestía ropa llamativa ni de moda no tuvo hijos fue quizá por eso y por la profunda y antigua amistad que tuvo con mi suegra que le llamaba a mi esposa como si fuera su propia hija habíamos cenado osobuco vitello tonato pargo al carbón tiramisú champán vinos italianos dañejos esa noche no escatimamos nada qué gusto verla disfrutar cada uno de los platos y bebidas y de la conversación y también qué orgullo saber que las cosas habían mejorado para mi familia mi esposa y yo vivíamos ahora en casa propia acá lo encontramos mira justo al final de la cantera cortamos acá y vamos a ver dónde ponemos todo eso este es un buen lugar hola iván cómo te va mi hijo estamos reformulando el comienzo del cuento de diego lusuriaga ¿sabes? arrancamos quemando goma acá mira aprovechando con esta invitada nuestra benefactora durante años por mejor decirlo giró en su silla para sonarse la nariz le susurré a mi esposa no trajiste la tarjeta de crédito ¿verdad? no encuentro la visita al final sé cómo está instalado de prepo el autor lo manda al lector a vivir un mundo que hasta ese momento desconocía bueno vamos a ver la parte que es esta la parte la parte es ¿ Bry можете Gracias. Gracias. Bueno, a la U así como está. Realmente no sé si es con mayúscula o no, pero coloquialmente se dice la U, pero no he visto mucho en literatura. Bueno, en lo poco que leí de la literatura de cotoviano. Y va a sonar mal esto. Vamos a poner en la universidad. Sí, creo. Fíjense, muchachos, que ahora ya todo esto lo podemos tirar tranquilamente. No... Nos quedamos con medio cuento, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Qué opinas, Arrieta? ¿Te gusta? Me encantó el cambio. Fantástico. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora... El secreto de leer en voz alta de vuelta, o dejarlo al gallego que lea por nosotros para no gastarnos tanto de la garganta, es también entrar en una frecuencia melódica. No cago en el primer round, diría Cortázar, exactamente, tal cual. Imagínate vos, si podés, un cuento, contarlo en 728 palabras en lugar de 1400. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa, ¿no trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera, ay, Dios dijo en voz baja Renata, y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo sobrevivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Flores, venía a visitarnos en nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades, nos invitaba a cenar a menudo, a veces nos permitía pasar la noche en su ala de huéspedes, una vez, cuando se fue a vivir en... Acá podemos cepillar dos palabras consecutivas, ¿cuáles son? ¿A menudo y a veces? Exactamente. Muy bien, una luz, esta no la había visto. Ahora sí, hay que coser todo en una sola oración, porque si no va a fallar la melodía. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa, ¿no trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera. ¡Ay! Dios dijo en voz baja Renata, y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo sobrevivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Flores, venía a visitarnos en nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades, nos invitaba a cenar, nos permitía pasar la noche en su ala de huéspedes. Una vez, cuando se fue a vivir en Sudáfrica, nos dejó su apartamento entero por varios meses. En suma, era una vergüenza no poder pagar, que iba a pensar Liz. Había sido un gusto verla disfrutar cada uno de los platos y bebidas, y de la conversación. Era nuestro modo de agradecerle, las cosas habían mejorado para Renata y yo, vivíamos a... Mirá, con razón yo lo estaba poniendo, y para mí. Porque ello rima con conversación. Ah, perdón. Sí, adelante. Puedes refrescarnos, me acuerdo que una vez lo dijiste, y lo debo tener anotado por ahí, pero no lo recuerdo ahorita. Se dice, visitarnos en nuestro apartamento o a nuestro apartamento. Bueno, eso ya es una cuestión de Ecuador. Nosotros en Argentina decimos que se fue a vivir a Sudáfrica. No en Sudáfrica. Pero esto se ve que es una... Conociendo la buena literatura de Diego, supongo que la preposición es en en lugar de a. Sabes que no estoy seguro. Ah, bueno, listo. Sí, lo que pasa es que yo hablo, en mi día a día hablo más inglés que español y cometo ciertos errores que son... Perfecto. Ya. ¿Tú dónde estás viviendo? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Bueno, bien. ¿Tenés Paypal? Sí, tenés Paypal. Sí, sí, es lo más importante. Bueno, me vas a comprar unos cuantos cuchillos de colestino y me los vas a mandar acá a Mar del Plata, ¿ok? Claro, claro, sí. Y claro, acá sale el doble. Después de este cuento, porque era autobiográfico, supuestamente. Sí, y bueno, no, no, perdón. Después de Freud, todo es autobiográfico, ¿eh? Sí. Marcelo, tengo una pregunta. Ahí quiero reflexionar un segundo. Acá, muy bueno, menos mal que Gonzalo lo avisó, ¿eh? Porque, bueno, ahora es una cuestión, ya no es que es un modismo ecuatoriano, ¿sí? Sí, acá hay un tema de, uno se la pasa pensando en otro idioma, y lógico, estas cosas pasan. Es el intu y el tú, ¿no es cierto? Sí, porque to live in South Africa, se diría, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, al traducirlo, entre comillas, al traducirlo en tu cabeza, para Xelén. Rubén, ¿estás por ahí? ¿Quién hizo una pregunta recién? Bueno, yo tenía una pregunta. Dale. ¿Quién soy? Soy Diego. Ahí donde dice que nos gustó verla, disfrutar cada uno de los platos y bebidas, ahí no sería el momento de poner el tiramisú y el vitelotonato y todo eso para darle... No. Le va a quitar toda la tensión del principio. Todo ese catálogo de cosas ya está. Ya. Mirá, vos mencionando que esta mujer, fíjense qué importante esto, ¿no? Esto por ahí fue cierto en la vida real. Pero a nosotros, una vez que se cumple el ejercicio de trabajar con la autoficción, lo que nos importa más es la verosimilitud de lo verídico, digamos. No tanto lo verídico, sino lo verosímil de lo que podría no haber sido tan cierto. Si esto fue cierto, fantástico. Y si no es cierto, si no es cierto, está muy bien pensado también. ¿Por qué? Porque uno tiende a ponerle una alta empresaria. Si vos tenés ganas de hablar de plata, tenés que decir una alta empresaria. ¿Me explico? Nadie se le... Cuando vos decís, no era una empresaria, era una funcionaria de la Cámara de los Lores, y uno dice esto fue verdad. O sea, en la cabeza de uno, independientemente de la biografía de cada cual, ¿eh? Es mucho más verosímil. Marcelo, ¿tú conoces ese refrán italiano, si no nevero e bentrovato? Claro, o sea, si no es cierto, debe andar por ahí, exactamente. Exactamente, qué maravilloso es ese refrán. Si no nevero e bentrovato. Sí. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora durante años, por mejor decirlo, giró en... Eh, Marcio, otra vez desde el comienzo, sí. Aprovechando que nuestra invitada, nuestra benefactora durante años, por mejor decirlo, giró en su silla para sonarse la nariz, le susurre a mi esposa, ¿no trajiste la tarjeta de crédito, verdad? No encuentro la billetera. Ay, Dios dijo en voz baja Renata, y se puso a hurgar ella misma en mis bolsillos. Durante esos cuatro años en que mi esposa y yo sobrevivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Flores, venía a visitarnos a nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades, nos invitaba a cenar, nos permitía pasar la noche en su ala de huéspedes. Una vez, cuando se fue a vivir a Sudáfrica, nos dejó su apartamento entero por varios meses. En suma, era un... En esos cuatro años. Bien. Y acá tenemos dos palabras consecutivas que se dan, a ver cuáles son. Una vez. Una vez, perfecto. Acá estas cinco palabras las podemos cambiar por tres. Y dos palabras menos son dos palabras menos. Cuando viajó a Sudáfrica. No, acá dice si fue a vivir a Sudáfrica, se mudó. Hay una más precisa, Cristian. Se erradicó. Efectivamente. Acá hay una... ¿Cómo? Disculpa. Hay una cosita aquí que me sonó. Cuando hablamos de apartamento arriba, dice modesto y mínimo apartamento, pero dice apartamento. Y abajo, después dice que ella nos prestó su apartamento entero. Ese modesto y mínimo apartamento no hay una forma más... Más, como más... Peyorativo, se puede decir. Y de más dita. De más dita, mirá. Ajá, exacto. Para separar, que no sean diferenciales los dos sean apartamentos, sino que uno sea algo más que el otro. Está muy bien. Si le pasamos los circulitos del tetra, ¿no? Y revisamos los sustantivos. Acuérdense que allá apareció la palabra vez y veces apareció tres veces, dicho de paz. Y acá aparece el apartamento. Le cambiamos love. Entonces, ¿qué palabra podemos eliminar si le mandamos un regio love? ¿Hay love que no sean regios? No sé, realmente. O sea, love que... Perdóname, en un nivel en el que se maneja esta mina, American Goal, Libby Tone y todo, indudablemente que no es un love cualquiera. Claro. Entonces, esto se puede ir tranquilamente. Ya te dice todo eso, exacto. Bueno, y acá tenemos un arrima entre huéspedes y meses. Puede ser por medio año. Sí, o también un año entero le puedes mandar. Ah, ya, claro, ¿por qué no? Ese adjetivo lo ganamos de acá de al lado. Marcelo Albozer era... Hoy lo estoy moviendo con la luz. ¿Qué pasa acá? Bueno, recuerden esto. El nuestro es un método de diagnóstico. Y muchas veces encontramos palabras naranja... Ahora voy, ahora me fijo, Gonzalo. Muchas veces encontramos palabras naranjas y quedan como están. ¿Está? Bueno, ¿qué decías de huéspedes, Gonzalo? ¿Qué decías de huéspedes, Gonzalo? Gonzalo. Que se rimaba con necesidades. ¿Huéspedes con necesidades? Acá tenés, escuchá, necesidades, ¿dónde cae el acento? No, pero al margen de que sea grave, la rima se produce cuando el acento prosódico u ortográfico cae en la misma letra de las dos palabras. Mirá, si vos decís huéspedes, claro que sí. Necesidades y huéspedes riman, pero necesidades de huéspedes no tienen la menor posibilidad de rimar. ¿Me explico? No le busquen el pelo en el huevo, muchachos. No se vuelvan locos con el tema de las rimas. Ni tan calvos ni con dos perucas. Si suena bien, está bien, ¿eh? En esos cuatro años en que mi esposa y yo sobrevivimos en Inglaterra, Liz, a pesar de ser una alta funcionaria de la Cámara de los Lores, venía a visitarnos a nuestro modesto y mínimo apartamento, perdido en un quinto piso sin ascensor. Pagaba por muchas de nuestras necesidades, nos invitaba a cenar, nos permitía pasar la noche en su ala de huéspedes. Cuando se radicó en Sudáfrica, nos dejó Zulof por un año entero. En suma, era una vergüenza no poder pagar, que iba a pensar Liz. Había sido un gusto verla disfrutar cada uno de los platos y bebidas, y de la conversación. Era nuestro modo de agradecerle, las cosas habían mejorado para Renata y para mí. Vivíamos ahora en casa propia, contábamos con buenos empleos, coche, y nuestros hijos habían podido ingresar en buenas carreras, y me la imaginé sacando de la luz. Acá con lo que agregamos es Renata la que saca. Entonces retomamos a Liz, ¿ves? Y acá hay un tema, esto no está prohibido en ninguna parte, pero no es elegante tener en una misma oración frases que terminan con dos puntos. Podemos mandarnos esta. ¿Usan en Ecuador esta, pues? Sí, claro. Listo. Listo. En suma, era una vergüenza no poder pagar, que iba a pensar Liz. Había sido un gusto verla disfrutar cada uno de los platos y bebidas, y de la conversación. Era nuestro modo de agradecerle, pues. Entonces, si querés hacer un paralelismo, verla disfrutar de y de. En suma, era una vergüenza no poder pagar, que iba a pensar Liz. Había sido un gusto verla disfrutar de cada uno de los platos y bebidas, y de la conversación. Era nuestro modo de agradecerle, pues las cosas habían mejorado para Renata y para mí. Vivíamos ahora en casa propia, contábamos con buenos empleos, coche, y nuestros hijos habían podido ingresar en buenas carreras. Y me la imaginé a Liz sacando de la Louis Vuitton su American Express Gold, como en los viejos tiempos. ¿Qué sucedió? Y ahora sí, sujeto tácito, dijo. Pero eso es para otro momento, ahora vamos a pasar a otro autor. Comentarios, preguntas, disensos, aclaraciones, opiniones varias, por favor. Está quedando mucho más ágil, ¿verdad? Sí, imagínate, si de 1400 te quedás con 700 palabras, punto para papá. Impecable, gracias a la luz. Sabía que te iba a gustar. Cuando enumera las virtudes de la actualidad, donde dice, vivíamos en casa propia, teníamos empleo, se me hace que el hecho de tener empleo, contábamos como un empleo, no debería ir primero antes que tener casa propia. No sé si es demasiado rebuscado. No, porque en realidad lo más importante es tener la casa. Ok. Y después esto está fuera de la enumeración, ¿viste? Me retiro. Beso grande. Saludos a Dante y a la profesora que me encantaría conocer. Sí, muchas gracias, Marce. Al contrario, espero que te haya gustado. Después te escribo. Chau, chau. Gracias por ver. Rajéus, Rajéus. Fantástico, vamos a pasar a otro doctor. Fantástico, vamos a pasar a otro doctor. Fantástico, vamos a pasar a otro doctor. Gracias.